El día de ayer se dio a conocer el presupuesto de la federación en el cual se reveló que la única obra que se contemplaba por parte de la federación en la ciudad de Ensenada era la modernización del llamado tramo de la muerte, cosa que puso en alerta y también obviamente decepcionó a un sector de la población que es el sector que necesita este hospital de especialidades en la ciudad de Ensenada ¿Por qué? Pues bueno, como lo sabemos, el hospital de la ciudad de Ensenada, esta clínica está ya saturada y también quienes necesitan ser atendidos por algún especialista pues tienen que esperar e ir a la ciudad de Tijuana Sin embargo, la construcción de este hospital de especialidades pues vendría a aliviar una gran carga de trabajo para las diferentes ciudades pero sobre todo le traería mayor tranquilidad, certidumbre a las y los encenadenses que tienen algún padecimiento crónico La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social ha señalado que efectivamente la obra que costará más de 200 millones de pesos no está dentro del presupuesto federal porque no va a ser construida con dinero de la federación sino con dinero redireccionado del mismo instituto es decir, el hospital de especialidades del IMSS es un hecho para el 2023 porque se construirá con recurso propio del Instituto Mexicano del Seguro Social lo cual vendría a asegurar la construcción de este espacio que contará con las recámaras suficientes para... aquí ya nos están diciendo que cruzáramos contará con el ala de especialidad, 7 especialidades y también contará con una cancha de béisbol esto imaginamos para la recreatividad o para la recreación de las personas que pues ahí trabajen sin embargo, lo que nos gustaría de verdad y le decimos a la delegada es que contara con un área de espera digna, con un área de cafetería y que la gente no estuviera a la intemperie como lo está aquí en esta unidad médica o unidad de medicina número 32 en la ciudad de Ensenada que la gente esté esperando a sus familiares en la calle independientemente del clima entonces sería muy bueno que el hospital general o el hospital de especialidades tuviera un lugar digno para que las familias y las gentes que van a estar en espera pues puedan estar adentro con aire acondicionado o bien de una forma decorosa y como le comentamos digna para que no tengan que enfermarse más o enfermar a la familia porque pues los están esperando a la intemperie como lo hacen aquí en la unidad de medicina familiar 32 doctor Juan Frías León estamos informando a través de CNR Ensenada se construye porque se construye el hospital de especialidades esto va a ser allá por Chapultepec pero desde que se hace, se hace dice la delegada y estamos en vivo a través de CNR Ensenada en elningen de qualcosa y esto va a ser se haya tatuado la parte اسm резa y el hospital tiene que concentrar